Sangre, 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 sangre en los rostros Abasta, sanguíraba, corta, cuello sin parar Osos de cantados que miran sin entenderlo Mordas que se caen y no se levantan Os enseñaste rabia, se me trajo los gritos Los ríos destrozados por un calapare Los locos me dejaron de su sábico castigo Salre del piso, no deja de correr Rebellión en el manitorio No hay salida de esta fechidad Rebellión en el manitorio Siluenas que se mueven y bailan sin parar Rebellión en el manitorio No hay salida de esta fechidad Rebellión en el manitorio Siluenas que se mueven y bailan sin parar No hay salida de esta fechidad No hay salida de esta fechidad Rebellión en el manitorio Rebellión en el manitorio No hay salida de esta fechidad Rebellión en el manitorio Siluenas que se mueven y bailan sin parar Rebellión en el manitorio Siluenas que se mueven y bailan sin parar No hay salida de esta fechidad Rebellión en el manitorio Siluenas que se mueven y bailan sin parar Rebellion, Rebellion, Rebellion